¡Un abrazo! ¡Oh! ¡Aplausos! Bueno, ahora vamos a hacer entrega de un detallito. Paco Prada está aquí y quiere decirle unas palabras antes de nada. Pero me gustaría que le traéis mucha atención a ver qué palabras nos va a decir. Pues primero, ¿me oye bien con la mascarilla? Sí. Primero damos enhorabuena el nombre de la escuela de Paco Prada. Y principalmente de la vida. Soy unos campeones de trabajo. Simplemente deciros que con entusiasmo, con esfuerzo y confianza se consiguen muchas cosas en la vida. Y vosotros lo vais a conseguir. Habéis formado un grupo fantástico. En vez de formar un grupo, yo creo que soy un grupo de amigos. Eso es transmitir confianza. Ese es el buen conjunto. Habéis conseguido un triunfo que no se olvidará nunca. Nunca. Ya llegarán otros, otros años y tendréis que seguir luchando por la misma. De la misma forma que os habéis conseguido este triunfo, tendréis que conseguir el último triunfo de vuestro año. De vuestro año que es especial este. Este. Es el de traer a la escuela todos muy buenas notas. Eso es lo que les gusta a vuestros padres. Gracias a vuestros padres. Gracias a todos vosotros. Por la gran conjunto, la gran armonía que se ha formado, según tengo entendido, con los entrenadores y los niños. Así que enhorabuena y aplaudamos a los padres, que ellos se merecen mucho. Bueno, y terminamos para entregaros un recuerdo muy bonito. Que tengáis siempre presente este campeonato que habéis hecho tan fantástico. ¿Sabéis lo que decía Messi? Es Messi, ¿verdad? Mirad, Messi decía que lo importante es que él salía al campo para una cosa. Era para ganar, no para meter goles. Eso es bueno que lo sepamos. Hay que salir para ganar, no para humillar a nadie. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo decía Messi. ¿Vale? Esperanza. Y hay que seguir luchando. Enhorabuena y vamos a empezar uno a uno para entregaros. Mira, antes de todo esto, Messi decía muchas cosas. Muchísimas. Bueno, un aplauso para haberla duchaste. Pero aquí tenemos un gran comunicador, que es Miguel Ángel. Un aplauso por favor para él. ¡Gracias! Pues, no para el placer ser el campeón de la paladita accesible. Bueno, pero yo lo primero que han sido los chicos excelentes, la verdad. Llegaron algunos que otro se está comentando ahí, siempre se cabreaban, se peleaban. Pero al final forman un grupo estupendo, la verdad. También muchas gracias a Sergio, que nos ayudan mucho este año. Y a los papis, sobre todo, que ha sido estupendo. Han partorido un partido, siempre con todos. Y eso, eso termina, la verdad. A ti, muchas gracias a todos. Un aplauso para que nos ayuden a la educación es precisamente felicitarles a ellos. Por la labor tan importante que han hecho con vosotros. Así que felicidades a todos ellos, a la escuela, a ellos y a los niños mismos, por lo que es que no lo ven. Así que aplaudámosle también a ellos. Bueno, yo lo llevo en la escuela desde los seis años, por lo menos. Y este año ha sido mi primera oportunidad, como he estado, y la verdad que ha sido espectacular y no puede vencer mejor que con ellos. Y bueno, la viación tocó en los tratamientos, pero la verdad que me ha afectado muchísimo. Y pues nada, por lo más que decir. Y muchas gracias a todos y a los padres también por todo lo que ha hecho. Muy bien, y ahora le pasamos el micro a nuestro comunicador Ricardo, que nos va a marcar de cerca la alineación de este año, del premio Camin A. ¡Un aplauso! Muy bien, chicas, vamos a empezar por la portería. Con el número uno tenemos a Miguel Luis Prieto. Se levanta por su camiseta. Vamos a seguir en la portería con el número trece y tenemos a Jaime Parente Fariñas. Con el número dos tenemos a Eduardo Cordano Herrera. Seguimos con el número tres y ahora tenemos a José María Morales Morita. En el número cuatro, Jorge Rafael Gómez Cuevas. Y ahora con el número cinco, sí, 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 tenemos a Álvaro Torres Ramos. Con el número seis, Gonzalo Torres Cano. Ahora tenemos al número siete, y este es Rodrigo César Rivera. Con el número ocho, Alejandro Lemus Cuevas. Nuestro delantero número nueve, Diego Valle de Luzán. Con el número diez tenemos a Nicolás Uribe Margellán. Ahora con el número once, tenemos a Elías Cabrera Luque. Y le hacemos entrega tanto a Miguel Ángel y a Sierco Carín de su camiseta de campeón. Muy bien, chicos, ahora necesitamos a Miguel Ángel. Miguel Ángel, por favor, necesitamos que el capitán del equipo se acerque y recoja esta copia idéntica de la Copa de la Liga. Y todavía no la levante, se acerca a su grupo. Nos acercamos con el grupo. Pero allí, allí, que nos vean los copas, allí. Mirando para acá. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Arriba! 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 Muy bien, a ver, le enseñamos esa copa a todo el mundo. ¡Venga a celebrarlos! ¡Es bostil los campeones! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ale! ¡Dárselo! ¿Pasa algún representante? ¡A ver, Manuela! ¡Dáselo a Miguel a Miguel! ¡A ver, José María! ¡A ver, José María! ¡Manuela! 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 ¡Presivo! ¡Venga, salen los dos! ¡Venga, voy yo contigo! ¡Venga, voy yo contigo! ¡Buena música! ¡Ya se lo han dado! ¡Bueno, nos vamos todavía! ¡Miguel Ángel! ¡Vamos a hacer un review! ¡Porque esto no es turno todavía! ¡A ver, chicos! ¡Un momentito! ¡Chicos, un segundito! ¡Mirad! ¡Vamos a quedarnos un segundito ahí! ¡Y ahora, mirad! ¡Los papás han querido tener su momento! ¡Y han querido tener un detallito! ¡La verdad que estamos un poco perdidos! ¡No nos han avisado! ¡No sabíamos nada! ¡Le vamos a dar el micro! ¡Ya ves qué pasa! ¡Pues nada! ¡Como bien ha dicho Paco y Ale también! ¡Los padres estamos súper agradecidos de la labor que habéis hecho este año con los niños! ¡Y como bien ha dicho mi granja al principio hace un poco difícil! ¡Pero bueno! ¡Lo habéis hecho súper bien! ¡Y como agradecimiento! ¡Un detalle que hemos querido tener también con vosotros! ¡Pues queremos hacer la entrega! ¡Un detallito! ¡A Sergio! ¡A Ale Prada! ¡También! ¡Y Miguel! ¡Por supuesto! ¡Y qué más importante? ¡Vamos a… ¡Vamos a dar a la… ¡Tú acércoles y tal a Ale. ¡Muy gracias un aplauso grande a vuestra de todo el entrenador! ¡Muy gracias! ¡As texturaREA! Gracias.